¡Hola niños y niñas de Infants! Hoy es su día y les mandamos un tremendo beso. Un beso grande para todos y todas. ¡Hola niños! Les queríamos desear un muy feliz día del alumno y que lo pasen súper hoy. Que tengan un excelente día del estudiante ya sea en casa o en el colegio y recuerden estar siempre muy alegres y dispuestos para aprender. Recuerden que los estaremos esperando aquí en el colegio para encontrarnos. ¡Un besito y cuídense! ¡Bye, bye! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la Misteri. Les deseo un muy, muy, muy feliz día del alumno. Yo sé que estos años han sido muy difíciles, pero vamos que se puede. Lo están haciendo muy, muy bien. Así que que les pasen un muy, muy feliz día. Y eso, celebran mucho. ¡Buen día niños y niñas del ciclo Infants! Soy la Miss Cami Moreno y les quiero enviar un gran saludo con el motivo del Día del Estudiante. Espero que todos y todas se encuentren muy bien en sus casas y los que no, que nos vengan a acompañar a nuestro colegio. Los estamos esperando. ¡Chao, chao! Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien y verlos muy pronto aquí en el colegio. ¡Un besito! Les queremos desear un muy feliz Día del Alumno. Esperamos que este día puedan disfrutarlo con sus compañeros, los niños que están en la casa y, por supuesto, los niños que van a estar con nosotras aquí también. Los extrañamos mucho. Vengan pronto y nos vemos. ¡Chao! Hola niños y niñas. Hoy estamos celebrando el Día del Alumno. ¡Qué ganas que estén aquí con nosotros! A los que están en la casa, los queremos dar un abrazo así fuerte. Y los que estamos acá, estamos pensando en ustedes. Cuídense para que nos volvamos a ver en el colegio, ¿ok? ¡Chao! Hola chicos. En este día tan importante, tanto para ustedes como para nosotros, queremos darle un saludo muy muy especial, con mucho cariño, y esperar que lo pasen muy muy bien. No nos podemos abrazar ya, pero algún día siento que nos podremos dar como ese abrazo súper fuerte. Así que, un beso grande. Muchas felicidades chiquillo en su día. Espero que la pasen muy muy bien. Un abrazo gigante gigante, de manera virtual o de manera con la distancia. Lamentablemente no nos podemos abrazar, pero está todo el cariño hacia ustedes. Así que, que lo pasen muy muy bien en su día. Muchas felicidades. Sí, pasenlo súper bien. ¡Nos vemos! ¡Chao! Hola chicos, soy Miss Ivana y les quiero desear un excelente día del alumno. Que lo pasen bien, que lo disfruten. Es su día, lo merecen y espero que pronto nos podamos volver a ver aquí en el colegio y retomar las cosas como eran antes. ¡Un besito a todos! ¡Hola, hola! ¡Feliz día! Que tengan un hermoso hermoso día, que lo pasemos muy muy bien y espero que muy muy prontito podamos estar todos juntos, ¿cierto Miss? Sí, hola chicos, los extrañamos mucho. ¡Feliz día! Esperemos que lo pasemos súper bien hoy día, que tengamos un muy lindo día y que este bichito luego se vaya para que podamos celebrar con la Miss. Y todos juntos, ¡feliz día! ¡Chao, chao! ¡Feliz día! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Mr. Diego y les quiero desear un muy feliz día del alumno. Espero que lo puedan disfrutar con sus familias o acá en el colegio también, con la distancia que nos lleva a esta situación de pandemia. Espero que no queríamos dejar de celebrarlo con ustedes. Que estén muy bien. ¡Felicidades! ¡Hola niños! Quería desearles un muy feliz día del estudiante. ¡Cariños, nos vemos! Hola chicos, chicas. Les quiero mandar un muy fuerte saludo y un muy fuerte abrazo a todos en su día. Espero verlos pronto aquí en las clases para poder encontrarnos y pasarla muy bien en las clases de vocación física. ¡Un fuerte abrazo a todos! ¡Felicidades! Queridos estudiantes del ciclo Cineo, quiero desearles un muy lindo día del estudiante. Espero que este sea un buen año y que logremos poder encontrarnos durante el transcurso del año como solíamos hacerlo en días del estudiante anteriores. Espero que sean muy felices, que se sigan cuidando. Recuerden que estando en su casa es lo mejor y si vienen al colegio, respeten las clases sanitarias. Con mucho cariño, mismamente. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones en este día, queridos niños! Sabemos que es un día especial, pero disfruten, jueguen y esperen sorpresas de parte de todos los que los queremos. Estimados alumnos, con motivo de su día les envío mi más cariñoso saludo. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien y saben que los quiero mucho y espero, ¿no es cierto?, verlos prontamente. ¡Feliz día del alumno! Con todo mi amor para ustedes. ¡Hola, estimados estudiantes! Espero que estén muy bien. Yo les quiero dar un saludo en el día del estudiante, que va a ser el día 11. Así que, para que celebren y disfruten. Y puedan distenderse un ratito de toda esta presión y de toda esta exigencia para que también compartan con, en su casa, los que puedan estar en el colegio. Un abrazo y mucho cariño a todos mis estudiantes favoritos, mis queridos estudiantes. Un saludo, un abrazo. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Mi nombre es Beatriz Palma y soy la profesora jefa del primero medio A. También soy profesora de lenguaje de la media. Y quería desearles a todos un muy, 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 muy feliz día del estudiante. Decirles que, por lo menos para mí, que soy muy ñoña y me encanta estudiar, el colegio fue una de mis etapas favoritas de la vida. Tengo amigos que conservo hasta el día de hoy, que son de mis mejores amigos, de hecho. Que estuvimos juntos desde el primero básico hasta cuarto medio. Y creo que hay veces que uno no se da cuenta de todas las vivencias que comparte con sus compañeros de curso o de los demás niveles del colegio. Pero es una época muy bonita, importante y ojalá que ustedes la puedan aprovechar a Conchu. Incluso en las circunstancias en las que tenemos ahora. Espero que este día sea muy lindo y que lo puedan disfrutar y que tengan recuerdos que se lleven por el resto de la vida. Eso. Muchos cariños y saludos. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Les deseo de todo, de todo corazón, tengan un muy lindo día del alumno. Espero que lo disfruten y lo aprovechen al 100%, a full. Quiero decirles que, a modo personal, el ser alumno, sobre todo en la enseñanza media y en el colegio, es una de las experiencias más gratificantes que pueden tener en su vida. Y también lo fue así para mí. Así que, a seguir pasándolo bien, a poder compartir con sus compañeros, también con nosotros, con sus profesores. Ah, y hagan sus tareas, por favor, y estudien. No, mentira. Este es su día y denselo libre para seguir pasándola bien. Les mando un abrazo cariñoso y muchos besitos. Cariños. Hola, chiquillos. Buenos días. Les mando un abrazo, un beso, en este día tan especial, ¿cierto? El Día del Estudiantes para Ustedes. Espero que lo pasen bien, que sea un día distinto, lleno de sorpresas y de regalones. Un besito y un abrazo. Nos estamos viendo. Queridos y queridas estudiantes, en este día tan especial para nosotros los profesores, les quiero hacer llegar un saludo con harto cariño, un abrazo bien apretado. Ojalá que con todo lo que hemos diseñado para el día de hoy, para celebrarlos a ustedes, puedan sentir, puedan percibir ese cariño tan grande que les tenemos. Ustedes son los más especiales para nosotros. Ustedes son los que motivan que en las mañanas nos levantemos temprano para ir al colegio. Ustedes son los que motivan que tratemos siempre de ser los mejores profesores, de hacer las mejores clases, de tener los mejores materiales. Porque nosotros queremos lo mejor para ustedes. Para nosotros ustedes son vitales. No podríamos existir si no fuese por ustedes. A nosotros nos mueven las ganas de que ustedes aprendan, de que se desarrollen y que lo pasen súper bien en el colegio. Que se sientan seguros a los que están en cuarto medio de que ya van a ir a la universidad. Que se sientan respetados dentro de nuestra comunidad por cada uno de quienes la conformamos. En este día tan singular para nosotros, espero que lo pases bien. Espero que te sientas contento de pertenecer a este colegio, el Colegio Pedro de Valdivia de Providencia. Un saludo grande con mucho, mucho cariño. Y bueno, ya nos estaremos viendo, podremos celebrar también en persona a medida que la pandemia nos lo permita. Pero por ahora, ya sabes, estamos a un clic de distancia y no te olvides. Y siempre recuerda que te queremos mucho, que los profesores los queremos mucho. Y que siempre estamos buscando lo mejor para ustedes. ¡Feliz, feliz día! ¡Que lo disfruten! ¡Chao! Queridos niños y niñas de Playgrup Prekinder y Kinder, quiero desearles un día maravilloso. El mejor día del estudiante 2021. Con mucho cariño desde aquí, desde su colegio de siempre. ¡Nos vemos! Hola a todos, queridos estudiantes. Les quiero enviar un gran saludo en el Día del Estudiante 2021. Un año distinto, vamos a tener una celebración diferente, pero ya tendremos tiempo más adelante para seguir gozando de cosas muy entretenidas en el colegio, seguir pasándolo bien y seguir aprendiendo junto a los amigos y a los profesores. Así que un gran beso, un gran abrazo y feliz Día del Estudiante. ¡Muchos años! Muchas felicidades en su día, en el Día del Estudiante. Este día es para celebrar y reconocer el derecho como estudiante que tienen todos ustedes, el derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes. Pero también deben recordar que tienen deberes escolares. Y si ustedes de repente sienten que nos ponemos un poquito pesados, es simplemente porque nos interesa que ustedes, más que contenidos, adquieran habilidades para la vida. ¡Feliz Día, queridos y queridas estudiantes! Que tengan una muy linda jornada, muchos cariños y éxitos para este año escolar 2021. Hola a todos, quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz Día del Estudiante, a todos los estudiantes que forman parte de esta comunidad educativa, Colegio Pedro de Valdivia, Providencia. ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día del Estudiante!